La... 101.5 Son las 10 de la mañana con 23 minutos en la República Argentina y tengo un gran, gran, gran invitado. Un invitadaso, te digo la verdad. Que hoy vamos a poner en claro qué nos pasó en los últimos 10 años de nuestras vidas individuales y no en conjunto. Se podrá decir... ¡Bienvenido al Fuego Casero! ¿Cómo le va? Todo va a ser siempre. Voy a contar... Ya la vi, ya la vi. Hoy voy a contar todo. ¡Qué bárbaro! Hoy voy a contar... No, no sea mala. No soy mala. Soy justa y necesaria. Justa. ¿Por qué venís con ese dedo roto? Porque me mordió un gato, hijo de la gana. ¿Qué gato? Porque siempre te gustaron los gatitos. Juan Carlos Petraglia. Era gato. No, me mordió un gato y medio me deshilachó con esos dientitos. Ah, boludo, pero qué dientito feo. Pero está muertito ya porque... ¿Cómo, lo mataste? Sí, porque lo... No, no es así. Estamos empezando mal el... Porque hay chicos, chicos, el gato cuando te muerde hace marcha, trae y lo pisa. ¿No? No, pero ¿en qué contexto te muerde el gato? Bueno, estaba yo circulando por la calle... Cuente. Por favor, Gutiérrez, escriba lo que está diciendo acá el malviviente. Casero, Alfredo, ¿verdad? Casero, Alfredo. ¿Alfredo Ángel? Sí. ¿Alfredo Ángel? Alfredo Ángel Casero. Sandozzi, Sandozzi. Sandozzi. Siete, cuarenta y cinco. Siete, cuarenta y cinco. Segundo, voy a preguntar por Pocho atrás, porque adelante hay gente, pero no hay nadie. ¿Vamos al lecho? Hay gente, sí. ¿Cómo fue? Cuéntele a Gutiérrez. Siendo yo caminando por la calle del Patacal al 600, o sea, persona, un hombre de mediana estatura, un metro setenta y siete, y me apunta con un arma. En eso un gato mediano, de mediana estatura, más o menos son los cuarenta centímetros, un gato alto. ¿Característica? ¿Color? Característica, pijudo, como siempre. ¿El gato pijudo? Me ataca. Porque estamos en la zona del gato pijudo. No. Hay un ataque. Es un ataque, un ataque en masa. Nos está cogiendo el gato pijudo. Me agarra con la manito el gato, la manito, y me lleva así con un amor, como un amor, y cuando me hace ese rock, se agarró. Ajá. ¿Y qué hace el gordo? Tironio. Es cuando a Tironio le quedó hecho un hilancho. ¿Alguna vez te pasó con el pito eso? Me pasó... ¿Lo ponemos también? Sí, 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 a Nonte Gutiérrez. A Nonte Gutiérrez porque está acá casero Alfredo Ángel. Tira, en cierta ocasión hubo un... No, nunca me pasó con el pito. Sí se me ha rayado, señoras, con... Con braques. No. Viste que a veces hay un diente medio... Que tienen un diente medio que les queda linda a las mujeres. Digo, va, que yo ya está específicamente, y después acá es como si... A lo mejor, digamos, en el fragor de la batalla, una raya te queda como una ranura. Un churro. No. El famoso pito churro. No, pero... Una ranura donde pones una chaveta para que no se mueva la... Estamos muy contentos en el mundo del arte. Ah, están todos con Marta Minugina. Sí, en el mundo del arte, del humor, de la comunicación, de tu vuelta al cha-cha-cha auténtico. Sí, están todos como locos. Estamos todos como locos, no podemos parar. Se llamamos casero. Es como un recupero que hemos tenido del humor, ¿no? Porque yo lo que a veces sentía cuando te veía en algunos programas, decía, qué desperdicio, esta gente no entiende el arte, no entiende el humor, no entiende nada. Pero vos sabés que yo lo único que tengo es tenacidad. Yo soy un hincha pelota. Vamos a preguntar, yo soy tenaz. Yo me puedo casar con Carolina de Mónaco, si quiero. Porque voy, y voy, y voy, y le chupo, y le muerdo, hasta que lo tengo. Y pasó también con esto. Yo no tenía ni idea de volver a trabajar al cha-cha-cha, porque hay una cosa que entre que fueron varios años en donde me costaba comunicarme con la gente. Pero comunicarme con la gente también por una cuestión. Sería, no sería honesto si no dijera que sociológicamente tuvimos una, como una especie de twerking, ¿viste? En donde había lugares donde no podía ir a laburar. Y en donde había lugares donde no iba a laburar, porque sí. Entonces yo lo que laburaba más era el interior. Y en el interior me echaban a la universidad y me dicen, no, este gordo no. ¿Por qué? Por fascista. Vos sabés que lo mismo siempre, lo mío fue siempre el caso. Y yo le dije, che, y yo le dije, que gordo no. Y yo le dije, que gordo no. ¿En una universidad te pasó eso? No, me pasó un montón de helados. Me pasó un montón de helados. Me pasó, por ejemplo, en Salta. Me está jodiendo. Esto que en la época... Pero esto te pasó después que vos apareciste. En la época del presidente McKinley. Eso te pasó en la época... Pero vos no estabas en la tele haciendo todo el pase que hacías del flan. ¿Fue después eso? Ay, qué horror. Sí. No. ¿Eso fue antes del flan? No, no. ¿Durante? No, no. Es lo que yo pagué por haberlo hecho. Yo tuve que pagar. ¿Pero cuándo fue? El flan no hace 10 años que lo hiciste, gordo. ¿En el gobierno de Alberto fue? No, no, no. No, esto fue en el 2000... Esto fue en el 2015. Yo en el 2017 me volví. Pero vos decís que sos un... Que te silenciaron porque decías... Si vos nunca hiciste política en tus programas. En los programas no. Está bien, pero vos vas a dar paz en la vida. Pero tampoco lo hiciste en el teatro nunca. Mirá que te he ido a ver 2.500 veces. Y yo hice un show que se llamaba... ¿De quién no se puede hablar? Porque viste que había un momento que les había agarrado en el asunto del petreque, que era todo con él, que no podías nada, tirabas un pedo, ese culo me apuntó a mí, etc. Yo no hice nunca nada. Nunca tuve un... En mí, vos me conocés, creo que me conocen la gente, ¿no? No hubo una cosa... ¿Pero no será una persecución tuya? No, no. ¿No? ¿La viviste de verdad? No, negra, te juro que si te digo yo... Porque yo no conozco otra gente que haya dejado de trabajar porque tiene pensamientos de derecha. No, la verdad que no conozco. Es el primer caso que conozco, pero capaz que conozco poco. No, era negra. Sí, no, no. Era... Sí. En el caso mío, sí. Es imposible no hacer retórica cuando me preguntás en realidad que por qué era eso. Sí, total. A mí me llamó mucho la atención. Si vos decís 100 shows en un año y lo parás un minuto y después que salís y decís la concha de tu hermana así y así y así, automáticamente empiezan a cerrarte las posibilidades para que vos vayas a entrar a las provincias. Entonces, yo iba, por ejemplo, porque hay una micromilitancia que es barra, labura perfecto, que es que, por ejemplo, o la voy a sacar por teléfono en Bahía Blanca. No, no viene porque está drogado, que no va a estar. Ay, pero vos que justo no te drogas. Pero, ¿me entendés? Plac, el teléfono, es como un pelotudo. Yo estaba esperando que viniera la gente y tenía cinco tipos que te hacían, él que te tiraba la piola para subirte el coso. Pero tampoco capaz que resultabas muy gracioso. No, no, pero digo, cuando uno te veía en la tele vociferando en el programa de Majul y rompiendo la mesa, capaz que no daban ganas de ir a verte a un show. No sé si estabas haciendo show en esa época. Vos no me vendrías a ver. Yo no. Yo, la verdad que si te veo así, no. Pero siempre, vos sabés que soy de tu... ¿Desde cuándo, negra, vos le vas a dar bola a las formas? Porque me parece, porque hay un momento que hay que darle bola a las formas porque las formas nos van condicionando y si no vivimos todos agrediéndonos, boludo. ¿Cómo es eso? Sí, total. No, si vos has sido la persona que se ha cagado toda la vida en la forma de la gente y le construiste lo que es la visión de la mujer muchísimo más y en mayor grado que cualquier otra propaganda política del feminismo. La negra siempre habló y se cagó con todo. La negra, nosotros nos hemos cagado. Ya lo sé, pero nosotros venimos de otra época. Yo te digo, en esta época donde vos ves un polvo, nosotros venimos de otra historia. ¿Cómo vas a hablar de lo nuestro? Vamos a hablar de lo nuestro. No, siempre y cuando no venga ningún patovica que me caiga a trompar. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Pero sos rencoroso. ¿Sabés que sos rencoroso? No, pero no sabés. Era mi novio, no era un patovica. Sí, me dijo que me iba a matar y todo. Basta, basta. Porque yo lo que te digo es... No, escúchame, negra. Sí, mi amor. Es peronista lo que yo hice, así que no puedo decir nada. Pero yo qué te... Pero vos te pensás... Yo digo, es peronista. No, pero te quiero decir esto. Es peronista. ¿Podemos hablar en serio? Sí, pero te estoy hablando en serio. Dos segundos. No, cuando llueve... A vos algo te pasó, boludo, con lo peron. A mí me... Dejé de recibir el dinero que recibí a todas las semanas y me puse loco en lo de Majul. No, boludo, pero a mí me llamó la atención, porque aparte esa gente no te entiende, no te conoce, no te quiere y no te respeta. Es que yo no trabajo para esa gente, yo trabajo para... ¿Y para qué ibas a esos lugares? Porque yo tenía algo para decir y fue muy importante muchas veces. ¿Te pareció que estaba bien? Sí, claro que estaba bien. Es mi manera de pensar y lo que voy a pelear. Bueno, si es lo que vos querías hacer, yo pensé que te habías enloquecido. Es lo mismo que yo te hablo, que vos querías hacer algo. Sí, total, boludo. Yo pensé que te habías enloquecido. Yo no me... No. Yo pensé que vos te habías enloquecido. Yo pensé que te habías enloquecido, negra. Yo pensé que te habías enloquecido, negra. ¡Canaste! Yo pensé que te habías enloquecido. ¿Qué tiene que hacer la negra ahí? Pero yo no estaba diciendo pelotudeces en la tele. Ah, no, pero estabas hablando con Cristina. ¿Y cuál es ese problema de hablar con una presidente? No, para, ay, qué bárbaro. ¿Y qué culpa tiene que un gran comunicador que le llegue al corazón a la gente diga lo que la gente le parece después que él lo dice? Ah, ese soy yo. Ah. Ese soy yo, un hijo de puta. No, yo para mí no sos un hijo de puta. ¿Vos te sentís un hijo de puta? Yo, cuando algo o alguien me hace mal o le hace mal a cualquiera, a mí me lo enseñó Perón. Por eso te digo peronista. Vos sos peronista, vos tenés una cosa de facho peronista. Y a mí me dijo Perón. Ah, porque voy a ser de la izquierda peronista. Hola, yo soy de la línea de Galimberti. ¿Por qué se van a caer? Mirá. Yo no tengo una culpa aparte. Pero vos pensá que... Perón dijo, todo argentino lleva en su mochila el bastón de mariscal para pararse frente a cualquier acción en contra de un argentino, de la patria o del movimiento. El movimiento lo hicieron mierda. Y no digamos nada más porque lo tenés a Moreno parado en un banquito de teclopo. Vos sabés que yo no entiendo nada de política. Bueno, pero yo sí. Me gusta que te expreses, pero yo no te puedo contestar nada. Pero por más que vos no me quieras contestar. No, que no sé. Yo te digo, vos me preguntás por qué esa gente... No me importa que no me entiendan ellos. La gente entendió. Pero de acá a 10 años, a 15 años o a la semana que viene, uno elige. Vos tenés el derecho de decir lo que se te antoje. No por eso. Yo voy a dejar de quererte. Sí, pero a mí me bloqueaste. Pero a mí me bloqueaste en Twitter. Yo te bloqueé en Twitter. Sí, yo te seguía muy contenta y un día digo, este pelotudo me bloqueó. ¿Por qué me bloqueaste mal? Porque me habré puesto enojado. ¿Sabés qué? Vos sabés que a mí me da celo cuando vos sabés. Me da celo la negra. En serio. Puta, porque andás andado con alguno. Cosas que nos tenemos... Cosas que nos... No, pensé que tenía que ver con algo político. Ella quiere contar la vez que nos fuimos con... Habían unos... No empiezas a inventar que te escuché en un programa de streaming diciendo que pizza conmigo la hiciste en una pizzería. No, no es verdad. No, ¿cómo no es verdad? Yo tenía la moto... No, no, negra. No, no, negra. No, no, negra. No, no, negra. No me digas eso. Bueno, estás mintiendo. No, es leal. Salimos una vez en... Ahora jodete. Ahora jodete. Chicos, les quiero decir algo. Está diciendo cualquier cosa. Jamás mentí a la gente. Habíamos ido. La negra estaba enojadísima. No me hagas contar. Estás inventando. Ah, está bien, porque tendrás marido. Ahora no lo podrás decir. No lo digo. Pero mirá si yo me voy a cagar porque tengo un macho en mi casa, estúpido. Entonces, escúchame, porque tenés muy mala memoria. Tenés muy mala memoria. Carías muy drogada. Reniegas de tu raza china rica. Escuchá, estábamos... Bueno. Estás mintiendo. No. Sí. ¿Cuándo? ¿Fuimos a una pizzería vos y yo? Mi amore, fuimos en moto en una pizzería. Hacía un frío de cagarse. Te peleaste con el... Yo no me peleé con nadie. Te peleaste con un taxista. Te peleaste con el taxista. ¿Por qué me peleé con el taxista en moto? Te querían coger todas las tortas. Te querían coger todos los tipos. Eva salía con la negra y me la querían coger hasta los... Todo. Estás loco. Pero vos estás loca. ¿No te acordás vos? Nos sentamos los dos todas las negra. Porque un cierto señor... ¿Qué estás hablando, boludo? Vamos a hablar de tu espectáculo. No puede ser que no te acuerdes. No, la verdad que en un lugar de tortas que me querían coger y que me peleé con un taxista. No, no, escuchá. Pará. Estás inventando, boludo. Nosotros salimos... Escuchá. Fuimos a dar una vuelta. Estaba... Era de noche y tarde. Es verdad que salíamos y damos a dar una vuelta. Escuchame. No puede, pero no puede. No me dejás hablar. Pero yo tengo que hablar, pero... Ah, bueno, perdóneme. Perdóneme. Tengo que explicarle a la gente. Está bien, tape lo que yo le digo. No importa. Voy a hablar como Brandoni. La víctima. Voy a hablar como Brandoni. Dale, víctima. Escuchá. Dale. No, no soy víctima. Ni en pedo soy víctima. Me dejá en hablar. Dale. Sabemos con la negra. Que la negra estaba triste. Por un cierto... Cuando se lo diga se va a acordar. A ver, ¿por qué está triste? Entonces, no, no lo voy a decir. Salgo. Y yo tenía al auto. Digo, acompáñame hasta un lugar. Acompáñame hasta un lugar, no. La fui a buscar porque tenía que ir ella a un lugar. Entonces, vamos y vamos. Y era un... Ah, vamos en un taxi. Subimos al taxi y el taxi se puso en chapilota. ¿Vamos en moto? No. En mala onda y todo lo demás. Volvemos. Un arranque de quilombo, de puterío con el tipo. Ah, ah, ah. Rarísimo. La negra. Yo no podía creer. Pero no podía creer porque la adoraba. Volvemos. Porque fue hasta ahí cerca. Cuando nosotros volvemos, que no me acuerdo cómo volvemos, yo tenía la moto con la que me rajaba. Y nos fuimos con la moto hasta la concha de la hora porque era tarde. No me hagas acordar porque me hiciste poner nervioso porque me está diciendo mentiroso. Cuando llego, nos sentamos y había una pizzería. La negra estaba sentada, fui a comer un cacho de pizza. Y cuando me hizo que no me hizo, le empezó a cantar. Ve, sal conmigo. Y la negra se cagaba de risa. Me acordé yo de la pizza conmigo. Se lo fui a mostrar a ella. Nunca me dio pelota. Y después ahora dice que no es verdad. Y no era, es así. Fue así. Yo te adoraba, negra. Me cagaba de risa con vos. Y nos cagábamos de la risa siempre que podíamos. Nos reíamos mucho. Nos hemos divertido mucho, pero ese episodio... ¿No te lo acordás? No, en absoluto. Negra. Me acordaría porque aparte, vos para mí sos un gran artista. Negra. Y me acordaría que pizza conmigo lo empezaste a escribir. Negra, pero es que ni la diste bola. Porque yo te lo... Bueno, está bien. Vamos, contame un poco de tu espectáculo. No, pero vos estás diciendo que te estoy mintiendo. No, y te acordás de algo que no es verdad. O capaz que yo perdí la memoria porque me drogué y no paré de drogarme. No lo sé. No lo sé. Eso no te hace olvidar. No, digo, no sé, me estaría borracha. Me llevaste a la fuerza. Tampoco hablamos de un colchonio de pingüino. Tampoco existió. Eso sí. Eso sí. Pero no soy mala, boludo. No soy mala porque soy fascista. Pero, bueno, hacete la víctima. Yo te digo, lo que es verdad es verdad. Que nos íbamos al medio de Puerto Madryn, a las guardas, a darnos amor. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y que había unos pingüinos que los sacaron cagando en los pingüinos. Ellos eran siempre unas mantitas. No, y aparte nos íbamos con tu jeep y nos íbamos ahí por toda la zona. No recuerdo. Bueno, lo lamento. Eso me acuerdo de todo. Ahora, ¿cómo no me voy a acordar porque la pasaba muy bien yo con vos? Negra, si nosotros estuvimos... Aparte estábamos sentados en la vereda y le digo... Mentira, nunca pensé en la vereda con él. ¡Ay, qué hija de puta me quiero matar! Nunca hubo un pingüino que nos sacó cagando. No, pero es verdad que no. Nos sacaron cagando los pingüinos que no son animales de buena onda. No, y te acordás cuando me llevaste en el jeep que te había agarrado la onda que eras de Pepe Camel. Y andabas con el jeep. No era Pepe Camel. Yo tenía un campo en la concha de la hora y si no tenía ese jeep me quedaba. Era en pepe... Pepe Camel. No, pero Pepe Camel era... ¡Ibamos! ¡No! Y bueno... ¿Qué? Nada, que la pasamos vos. Muy divertido. La verdad, muy divertido. Por eso festejo tremendamente que vuelvas a hacer... Me dijeron que es genial el espectáculo. Sé que no te gusta hablar de los espectáculos y demás. Sí, sí, está bárbaro. Pero que está bárbaro. Está bárbaro. Porque... ¿Cómo apareció las ganas de nuevo hacerlo? ¿Ya lo tenías pensado? ¿Qué onda? Tomé un Viagra especial de color amarillo que hay para revolver. No, no. No, en realidad... Lo que me di cuenta también es que Cha 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 no es una cosa que yo... No es un programa de televisión. En la gente también está mucho. Porque queda después. Queda como parte de la memoria popular, de alguna manera. Es una de las pocas cosas que yo tengo que reconocer. Mirá que traté de hacer mil cosas. Es que lo que realmente fue pop, digamos... Y te estoy hablando pop como si fuera... Decime dos cosas pop y una Cha Cha y otra. La otra ponele es virus. Ponele. ¿Me entendés? Que es absolutamente... Para vos lo escuchás, ya sabés de qué se trata. Ya sabés de todo. Marca una época. Marca una forma de hacer humor. Marca el absurdo y el... Y los pendejos. Muy pendejos. Que es lo más loco. Y ahora vos sabés lo que cuesta hacer humor. Y romperle para que entienda al otro. Viste, porque vos tenés por ahí un nicho. Te sigue ese nicho y le cuesta al otro entender. Que no era este caso. Porque ya tenía miles de cosas chiquititas. Toda tu cabeza aparte. No, no, no. Sí, bueno. Pero vos juntaste esa gente. Vos armabas el... Sí, pero podría haber sido naturalmente por algo. Podría haber sido yo u otro. Pero ponelo. Bueno, pero fuiste vos. Sí, está bien. Nena. Sí, es verdad. Sí. Pero me di cuenta que, por ejemplo, vienen pibes que tienen 8 o 10 años y me hacen pedazos de cha-cha-cha. No, porque ayudaron las redes con eso. Nena, vos estás mal, hijo de puta. Y te tira un pedazo de cha-cha y te tira texto. Entonces vienen los padres y dicen, no, yo me enseñó mi papá. Veo a mi papá ahora este y viene el nieto. Digo, qué raro. Digo, qué raro que vengan a verme al teatro. Me dicen, ¿cuándo vuelve cha-cha? Y digo, ¿cómo va para casarme con mi primera ex mujer? Porque se volvieron a hacer cha-cha y les decía, che, ¿cuándo vuelves con Douglas Vinci? Ya no podés. Eso ya fue. Entonces yo pensaba eso con cierto dolor. Y después, bueno, la puta vida. Yo gané un mango después con cha-cha-cha, con nada. Y todo el mundo sacaba. Todo el mundo lo usaba. Y yo digo, pero, ¿por qué no hacerlo? Y dije, todas las veces dije que no. ¿Te proponían? ¿Te proponían de afuera? Nunca me propusieron nada. A mí no me proponen nunca nada. La única vez que me propuso fue un pibe de 31 años, que se llamaba Bachi, que es el productor. Que me dijo, vamos a hacer esto y el otro. ¿Ahora? ¿En esta oportunidad? Y me dijo, va a estar en pedo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Mirá, no soy, y es verdad, no me podés decir que vuelva a los bitles, porque no tengo plata para los bitles. Yo le digo, yo no tengo plata para pedirte plata para los bitles. No somos los bitles y no vamos a estar todos, porque es muy seguro. Muy probable. Y ahí empezamos a buscar, digamos. De entre todos fueron, la Schneider siempre, el Fabio siempre. Fabio Divino, que se volvió de Uruguay, que está a vivir. No, viene, viene especialmente. Ah, viene especialmente para hacer chacha. ¿Qué días está? Jueves, viernes y sábado. ¿Vas a venir, negra? Sí, me muero por ir. No me mientas, cuando haces así conocido. Vos no me mientas. No me mientas, nada. Y sí, estuviste ahí. Vos sabés que toda la vida te seguís. No, yo todavía te quise. Bueno, vos sabés, pero yo te adoro. Vos me quisiste de lejos. Me odiaste también. Y nos hemos olvidado. Te agarro la mano. Pero es mentira. Y no te acuerdo. Mirame como te miro a los ojos. Esa boca, esos ojos de puta madre. Escuchame, vos sabés que yo te adoro. ¿Tiene que tiene un viscolín? Sí, obvio. Tiene el viscolín. Gana con el viscolín. No, porque yo estaba, yo estaba. A vos te calientas. Siempre me decían, mirame, mirame. Así no, de costadito. Mirá para arriba, mirá para arriba. No son viscolín constante. Está la del viscolín. En un momento entonces se enoja y hace un ping, se le va el viscolín. Se le desordena. Se le desordenan los ojitos. ¿Qué querés que haga? Claro, y yo estaba recibiendo el premio. ¿También miento? Nunca. ¿También miento? ¿También miento? No, mi amor. Hay cosas que tenés una imaginación frondosa. No, es mentira tuya. No, estás mintiendo vos. ¿Cómo vas a decir eso? Basta, Basta, Casero, salí de ahí, basta. No me interesa seguir hablando de eso. Voy a buscar el premio Broadcasting, uno de esos. Y yo estaba loco, estaba enamorado de Tete Cuttaro. Estabas enloquecido con Tete. ¿Qué está acá? Uy, la mano. Y veo que de un costado sale un avión negro. Y se ve... Y la negra Bernazi venía con todas las hormonas, el ojete. Es verdad, es verdad. Todo eso es verdad. Y yo dije... ¡Oh, por! Todo eso es verdad. Y me tiré de costado. Y digo, es la negra, ¿no puede ser? Y después no hicimos amigos. Y después fumé a la pizzería. Y después me lo niegó. Me dedicaste el premio. Y ahí pudiste acceder al deseo carnal mío. No, al deseo carnal de ella. Y ahí pudiste acceder a este corpachón. Ahora, lo que es verdad lo digo. Lo que no es verdad no lo voy a sostener. ¿Pero por qué no decís eso? ¿Por qué no lo crees? Porque no es cierto. Pero no, para, para. Que tú me digas que no es cierto. Nunca te digo racha. No estamos en un café. Sí, nunca me viste por... No estamos en un café. Estamos en un programa de radio. Para la gente es aburrido estar escuchando una discusión de si es verdad o no algo. No es divertido. Que me digas a mí que veniera a esta radio... No, no es. No, boludo, pero estás diciendo algo que no es verdad. Ahora, Jorge, ¿cómo se llama? Jorge. Adad no trabaja más acá. Daniel, Daniel. Daniel, Adad no está más. A que venga Jorge Adad, que es un primo de él que está acá. Ahora vas a ver. O sea, Daniel, Adad no está más. Viste acá las... Esto te va a gustar. El tiro. ¿Viste los tiros que les dieron a unos? ¿A quién? Hola, ¿cómo va? ¿A quién le pegaron tiros ahí? Con aire comprimido. Le tiraron a Feynman. Con aire comprimido. No sé. No, no, no. No, parece tiro... No sé. Oro y Feynman estaban... Estaba Feynman. Sí, estaban... Eduardo. ¿Qué pasó? Dijo algo inconveniente. A mí me balearon el auto. ¿Cuándo te balearon, boludo? Sí, me baleó un serio el gusto de decirme que me iba a matar. Me tiró y me pegó un marinazo. ¿Viste las armas que son con un cosito que tira...? Esto es una denuncia que hay que tomar. Toma... ¿Viste las armas que tienen un cartuchito? Pero que saca, sacas una 9 milímetros. Sí, claro. Parece de verdad. Y yo me quedé de lado con un tachero. Digo, estás loco. Me estás jodiendo. No, yo pasé un montón de cosas que vos no sabés. Es horrible lo que estás contando. Y estar... Pero yo qué sé, no te oscí. Ya te dije que me bloqueaste en Twitter. No sabía lo que te estaba pasando. Veía algunas cosas esporádicas. Te bloqueé acá, ¿entendés? Pero ¿me extrañás todavía? Yo te quiero mucho todavía, te voy a querer, negra. Yo te adoro. Yo te adoro. Ya hay gente que... Yo voy a querer toda la vida. Vos sos un ícono que amo. De la misma manera la amo a... ¿Al Tete? No, no. Sí. Pero de la misma manera, creo que estás entre uno de nuestros... A veres. De nuestro acervo, ¿entendés? ¿Quién no te ama? ¿Quién no te quiere? Hay muchísima gente que me detesta. Ah, porque vos empezaste a hacer cosas porque a nosotros no nos gusta verte hacer esas cosas. Es verdad. No nos gusta hablar. Hacernos reír. ¿Entonces qué te haces, la canchera? ¿Entendés lo que me pasó a mí? ¿Qué carajo me importa? ¿Entendés lo que pasó a mí? Sí. ¿Y comiste pizza ese día? ¿Esa noche comiste pizza? No, no comiste pizza conmigo. ¿Y al puta sí comiste pizza conmigo? ¿Podemos escuchar la canción pizza conmigo? Pero eso no es eso, que está bien. A ver si me... A ver si me... ¿Podemos escuchar pizza conmigo? Y me empecé a bailar y la nena estaba enojada y no me hagas hablar porque... Ah, está, es mentira todo lo que estás diciendo. ¿Por qué? Escuché este tema. No. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar si lo hizo conmigo? Si me tengo tres, una vez se me traje conmigo. Ya me encanta que yo no está ahí, porque yo pasé por ahí y te vi. Ay, no más, agarré y te pregunté, dos. ¿Cómo te andabas bien? Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pisa conmigo, pisa conmigo. Si quieres es fuga, si quieres es gusarela, a quien lo quieras. Porque yo no me cago cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza. Conmigo, pisa conmigo, pisa conmigo. Y espero que entiendas Mi corazón no es una bocina Que tú tocaras cada vez que estés cerca De una boca calle o cuando se te ocurra Regarla Regarla Pisa conmigo Pisa conmigo Si querés la fumaceta Si querés la buzarela A que volviera Porque yo no me cago Cuando pido, pido Pisa Yo pido cualquier pizza O te anchoa de buzarela Con palmitos, canileas Con agana, con dulce, barata Con cualquier cosa que le quieras Poner con botetas o con gas fritas Si querés un pedacito de ají Pisa en vinagre Arriba las palmas Arriba las palmas que quemo Yo como pizza porque vos te gustas Yo como pizza porque vos te gustas Yo toda la vida tuve que soportar a mi mamá Que me daba vegetales, porque yo cagaba casi entero No se dio cuenta, que siendo vegetariana Crío, único no baila entero Quizá conmigo, quizá conmigo, quizá conmigo Quizá conmigo, quizá conmigo, quizá conmigo Quizá conmigo, quizá conmigo, quizá conmigo Hasta la una, escuchás La Negra Pop Campanita, campanita Nuevo Campanita PractiRollo, más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una PractiLimpieza sobre todas las superficies Campanita PractiRollo, limpieza fácil en tus manos Entre tantos yogures iguales, al fin llegó uno que está a otro nivel Nuevo yogurísimo con tecnología del Conicet Con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal Riquísimo y perfecto para disfrutar con toda tu familia Yogurísimo con tecnología del Conicet La perfección hecha yogur Yogur con probiótico entero, parcialmente es cremado, reducción lactosa, fortificado, sabor natural, frutilla, libre de gluten En efecto sobre la salud de considerarse en un contexto de una dieta y un estilo de vida saludable En este mes de la madre, Luciano Pereira le dedica Mi Primer Amor Su nuevo símbolo a todas las madres Escuchá lo nuevo de Luciano Pereira Mi Primer Amor En todas las plataformas digitales Ahorro fin de mes Carrefour Discuentos en la unidad y mucho más Hasta el miércoles en hipermarketcarrefour.com.ar Hasta 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de electro 30% de descuento en sartenes, box y ollas Además, 3 cuotas sin interés en toda la compra Pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito Descargá la app Carrefour y aproveché de cupones exclusivos Valido 22 al 30 de octubre de 2024 inclusive Más información en carrefour.com.ar Estamos con Alfredo Casero Que ha venido amablemente a contarnos en qué anda Qué bueno que volvió a su esencia Que estábamos hablando fuera de micrófono Que era un rito, boludo Para mucha gente, para mí por lo menos Ver cha-cha-cha Era como esperar el momento de ver a Olmedo Era los miércoles Era los miércoles Era los miércoles que la gente tomaba cerveza y comía pizza Pero no había faso, había muy poco un faso prensado horrible Es verdad Era un horror Me había cagado Paraguayo me había cagado Es que no, claro, la gente en realidad era muy sano al principio Y fue también una de las primeras cosas después Donde, no políticamente sino porque estaba totalmente exento Era un momento en donde no había Nosotros usábamos la viva Perón y todo Ya con gracia Total Porque era algo ya derimido Ya estaba perimido Ya estaba viejo Era como Batman era muy de vida Perón Porque Batman es peronista Batman era peronista Batman es peronista El ratón Juan Carlos es peronista Es que mucho personaje esto Pero el humor pasaba por otro lado No era, no estaba basado en lo político Nunca Para nada, jamás Nunca La única política Era lo maravilloso que tenía Hay dos tipos de política Siempre lo digo a mí mismo Y me parafraseo a mí mismo porque soy bárbaro Perdón, perdón Qué estúpido Estoy dando un beso Se está dando besos a sí mismo Bien Una es tener la política Que es la política de politics Es la política La que uno ve La que uno ve Que es la política que hacen los políticos Pararse con tus causas y los efectos Para que cambie Para lo que te conviene Digamos O lo que se supone que le tiene que convenir A quien te votó A que todo el mundo O sea que laburas para alguien Cuando vos no laburas para alguien Vos sos una persona común Si vos sos una persona común Podés decir lo que quieras Y si podés decir lo que quieras Depende a quién te pones enfrente Y tenés las consecuencias que tenés que tener No hay, no existe Yo te lo puedo asegurar y te lo afirmo Que no existe hacer algo En contra del No del establishment Sino entre los gobiernos O entre la política de los políticos De los políticos Porque hay otra política Que es la política propia Vos Si vos Que se llama policy Que es lo que te dice Mire nuestra política de trabajo Es esta Vos tenés una política de trabajo En la vida Que hace que vos No te O sea que no estés bailando Con el Ricky Maravilla Con todo respeto En una bailanta Vos sabés lo que hacés Y lo que hacés bien Entonces tu política Es hacer lo que vos hacés bien Ante esa situación Y yo veo Que lo que pasa alrededor mío No solamente me parece injusto Me parece terrible Me parece que es una Y que me voy a poner siempre enfrente de eso Porque en mi esencia También tiene que ver Mi política de libertad No me pongo en politics Me pongo en politics Necesitas hacerlo Es una No, no Es algo que Tiene que ver con vos Yo nunca quiero Para que alguien me diga Che, que bueno Es más Todos los que se acercan O se acercaron Che, que bien Le digo, soltá Porque yo estoy enojado con todos No hay que Estés enojado con uno Estás enojado O sea, que seguís enojado Yo no, no Ahora Estás más tranquilo No, no No estoy más tranquilo Sin prisa Pero sin pausa Fueron veintipico de años Que yo realmente La pasé para el orto Y los últimos diez años Quince años Doce años De levantarme Todos los días En la mañana Y todos los días A la mañana Contestar Trabajar Como si fuera un trabajo Sin tener laburo Laburando en lo mío Laburando en mecánico Ah, el trabajo de mecánico Que sabés hacer eso Perfecto Sabés hacer de todo Sabés hacer muchas cosas Le agradezco a un amigo mío Que sabe Que no Que sabe Que tiene un auto al pedo Y es verdad Así como Fabio Alberti Cuando me estaba muriendo Fabio Alberti me fue a buscar Y a decirme Che, vamos a actuar ¿Qué tenemos que hacer? En ningún momento Me dijo Estás amarillo Te vas a morir ¿Entendés? Vamos a actuar De la misma manera Entonces hay algo Que yo no te puedo explicar Así nos juntamos Con Ernesto Pandele Y todo lo demás No Apareció un pibe Con cabeza Con cabeza De productor Cagado Reyes ¿Sabes lo que me mató? Qué bueno Prendí una vano Cuando un pibe de 30 años Prende una vano Puedo pasar dos cosas O le queda bien O le queda bien O le crees Y el tipo hablaba Y digo A este tipo le creo ¿Viste? Cuando ellos Me han venido Tuviste cantidad De pelotudos Que te vinieron A hacer Y le digo Tirame la goma Me tenés que poner Al tanto De todos estos años Que no se había nada De todo esto No, no Fue terrible Fue terrible Terrible Pero a nivel O cosas que vos decís Que eran pagarse de risa Pero directamente así ¿Eh? Guau O sea que salga Yo te cuento Mirá El quilombo En 6, 7, 8 Por ejemplo Vos le pagás A un tipo Que es politólogo Ponele para que trabaje En Canal 7 Que es el canal oficial Del país ¿Pero cuánto hace? 6, 7, 8 No, no Te estoy hablando Cuando empezó Todo esto Te estoy hablando ¿20 años? No, no 10 años Se fue en el 2013 2012 Sí 2010 Empecé yo Un tipo dice Casero puede ser Muy buen cómico Pero no tiene No tiene Ni el derecho Ni Como era Dijo algo Que era mucho peor Que yo no tenía Ni la idea No tenía idea Y que no podía hablar De lo que no sabía Y que no tenía derecho A una opinión política En Canal 7 En Canal 7 Se llama Edgardo Moca Se llama Yo lo primero que hice Fue Vos me conocés Que no ando Con chiquita Empezó con lo grande Lo primero que fue Hacer una exposición A un organismo internacional Porque vos no podés decir En tu programa Este tipo Esto No tiene derecho Vos no podés decir Que yo no tengo derecho Vos me anulás Un derecho a mí En un canal Estatal Que llega A todo el país Y vos estás cometiendo En realidad Un delito Porque vos Era una forma De cancelación De alguna forma Bueno de ahí Empezó todo Porque empezó ahí Había uno Que trabajaba con vos Que ese también Hice un montón Ese que uno Medio gordo Barragán Pero Barragán No creo que te haya hecho nada No, no Tenés que escuchar La cosa que decía Barragán Y después Barragán Tenía mucho acceso Los tenés a todos anotados Como la mujer de Di María No, yo tengo Viste que la mujer de Di María No, no Este habló mal Piqui Este me dijo tal cosa No, no Los tengo como Escobar Gaviría O sea, los tengo anotados Guau Bueno, ha sido Pará, pará Pero no es porque Sea un alocado Yo sé que no lo sabés Pero Han sido Cuando aparece uno Al que le pueden tirar Le tiran Pero después no se van Con los tiros de vuelta Vos podés saber Pero así empiezan Las guerras, gordo O sea, vamos a tirarnos Nos vamos a matar Entre todos Y la guerra empieza El uno te tira El otro te tira El otro te tira Y te terminás matando Digo, alguien tiene que frenar Porque si no Nos vamos a hacer cosas ¿Y qué dijo el general Perón? El general Perón dijo Vación del general Perón A mí yo me muevo puramente Yo me muevo con las políticas Que vos quieras Y la política tuya Lo que vos sos La persona que vos sos Es sagrado Ahora vos me pones En un plano Donde yo puedo moverme De otra manera Y tener la seguridad Que me voy a mover De otra manera Cuando yo creo Que eso es bueno Para cualquiera Y tiene que ver Con lo bello Con lo bueno Y con el bien Y no solamente Con los amigos Yo no soy así No quiero eso Y te lo juro por mi vida Vos me conocés Te lo juro por mi vida Negro Te lo juro Esto fue totalmente Absolutamente Del corazón Y le recomiendo A cualquiera A cualquiera Que lo haga Y lo experimente Que experimente En realidad Que si te meten La pija en el culo Se la muerdas Hasta que no quede nada Tenés que tener Un culo con dientes Eso es su problema Si lo quieren ver Alfredo Casero Con el humor Con lo que es Alfredo Casero Con lo que nos dio Durante años Teatro Metropolitan Tenemos jueves A las 8 de la noche Tenemos viernes A las 23.30 Y que tenemos Sábado Tras Vení acá Vení acá Que te quiero Hermosura mía Escuchá Fabio Alberti Romina Schneider Ay me encanta Romina Lito Ming Fabio González Leo Diego Rivas Vamos a ir a ver ¿Cómo se llama? Chachacha Chachacha Celebramos Eso está bueno Hay que celebrar Papi Siempre Chau Nos vemos Chau Hasta mañana Estás en la pop